Compañero, muchas gracias. Nos encontramos acá en una preciosa casa abierta en la unidad educativa LIDEL 26 de septiembre. Queremos conversar aquí con el director, si nos permite, el director de la institución, licenciado Mariano Lino. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la institución ahora? Bueno, cordiales saludos para toda la comunidad puertolopense. Pues el día lunes nosotros comenzamos la semana cultural justamente con la inauguración. El día martes, bueno, hubo oratoria, también hubo un jurado profesional. Igualmente, pues el día de ayer tuvimos caligrafía, segundo año básica. Y el día de hoy que tenemos experimentos con el amorfino. ¿Todo esto enmarcado en siempre robustecer los proyectos, fortalecer todas las actividades educativas acá? Bueno, mira, esa es la característica de la institución educativa. Todos los años nosotros emprendemos esta clase de valores, ¿no? Porque tú sabes que los valores vienen de la casa, pero justamente aquí nosotros, pues, le reforzamos. Le reforzamos, ¿no? A ver si participa uno de los chicos aquí, ¿con quién fuerza? A ver, ¿con quién tenemos el gusto acá? Vamos aquí. Bueno, yo hice una oración, di una oración, sí. Ya, ¿tienes algún mensaje que darle a los chicos? Sin duda, lo que estamos haciendo es de compartirlo con todos, ¿no? Sí, exacto, estamos compartiendo y, bueno, como dice, la Semana Cultural, damos a conocer a la cultura de la escuela. Agua, cuéntame, ¿qué has hecho durante esta Semana Cultural? Hasta el momento, recién ahora voy a dar unos amorfinos, pero muchas cosas divertidas. Importante compartir eso con todos los compañeros acá, ¿no? Sí. ¿Te sientes muy feliz de estar acá? Sí, muy feliz. Un amorfino, ¿quieres decirlo o compártelo aquí en este momento? Bueno. Las muchachas de por aquí no se dejan dar un beso, en cambio las de por allá hasta estiran el pescuezo. ¡Wow! Un aplauso para el joven Joseph. ¿Qué le suprimos? ¿Tú quieres decir algo? ¿Tienes uno más? ¿Eh? ¿Tienes algo más que decirnos? No. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos un saludo que dar a esta hora, que se escuche. A ver, un... A ver, ¿algo más tenemos aquí? Otro joven. ¿Cómo te llamas? Cristian Valenza. ¿Ya tienes qué decir sobre la Semana Cultural? Sí, fue muy divertida. O sea, hicimos muchas actividades, las cuales son dando conceptos sobre los siete pecados capitales. Hicimos muchas cosas, tales también como danzas rítmicas y también jueguitos que nos encantaron mucho. ¿Conceptos hiciste de los pecados capitales? Sí, con tales como la luguria, que es muy importante ya que esto prohíbe a los niños ver cosas adulterios. Muy bien, gracias joven. Otro morfino. ¿Quién nos trae otro morfino? Acá tenemos, el joven suyo es... Harold Cardona González. Cardona González. ¿Qué hiciste tú en la Semana Cultural? Pues, jugamos, también nos divertimos. Como dijo mi compañero, recién hoy vamos a dar unos amorfinos. ¿Tienes uno preparado para compartirnos? A ver, dinos. De mi casa, bajito, me pegué un resbalón y ni siquiera me dijiste, levántate corazón. Abre el aplauso. ¿Qué pasó con ese aplauso? A ver, tenemos otro vencito aquí. ¿Nombre suyo es? Janiel. ¿Cómo te llamas? Janiel. Janiel. ¿Apellido? ¿Qué es el apellido? Lua. Lua. ¿Qué hiciste en la Semana Cultural? Amorfino, ¿tienes un amorfino para nosotros? A ver, dilo, dígalo. Allá arriba no es... Suspiraba una lechona. El suspiro decía anda, péndate machona. ¿Qué pasó? El aplauso, ¿qué pasó? Bueno, con esta alegría nos vamos a despedir con un mensaje fuerte de los chicos de acá que nos están viendo. La alegría. La alegría. Inmensa alegría. Don Silvio Mero. A ver. Chao, chao. ¿Cuál es el hogar que nos tiene? A ver, a la una, a las dos y a las tres. Chao. Siempre. Bueno, mucha alegría, don Silvio. Mientras acá compartimos con los chicos de esta unidad educativa LIDEL 26 de septiembre, nos retornamos con ustedes, compañeros, con imagen de Silvio Mero. Informar para ustedes, Tony Quijije. Y que viva la Semana Cultural. ¡Que viva! 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 ¡Gracias!